Música Le gusta mucho el fútbol Me encanta, no se cansa del fútbol Y la lucha A todos los luchadores se los conoce Los conoce todos los luchadores Yo me quedo sorprendido porque no me lo se Y usted le menciona Y no va a hablar Pero hace todos los alemanes Lo que hacen los luchadores Y es la manera que nos comunicamos Y yo me quedo sorprendido porque se lo sabe todo Sale uno nuevo y le dices Y que hace y eso, me encanta bastante Pues bien Si es algo inquieto Perdón Porque cuando comenzó él Como niño especial Nomás no lo aceptaban medio turno Entonces los maestros Y el psicólogo y el trabajador Empezaron a observar Y le dieron el turno completo Entonces ahora va avanzando Se va adaptando Pensaban que nada más iba a aguantar medio turno Pero en el kinder era normal Era de ocho y media A doce y aguantaban muy bien Ah bueno Entonces aquí tiene que aguantar Pero lo dejaron nada más medio turno unos días Y ya vieron que sí Se adoptó Y ya está yendo todo el turno completo Lo pongo a hacer la tarea O ejercicios que le encargan De que aguanta Porque a veces se queda dormido Pero este se espera Que sale La pichita le dice Pues yo digo que cualquier accesorio de la lucha Una máscara Lo que sea Porque a él todo eso le gusta Se emociona mucho Con los monitos Los luchadores gustan mil caros Siempre Esos monitos son los que a veces le compramos O le regalan Se los han regalado de hecho Se los regalan Y a veces quiere comprar un mundo Pero le encanta Todo eso de la lucha No, pues traigo Gracias por ver el video